Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal, yo soy Gabriel y aquí estamos con Ys1, o Ys la tierra perdida presagio Y a ver, fuera de cámara he estado viendo, ya sabéis que es el último que se lo dejamos aquí porque no guardé partida ni nada Y resulta que hurgando un poco, ya dije que me iba a meter en el templo, pero hurgando en el templo he visto cosas que no sabía, ¿vale? Así que vamos a ir a verla, yo no he abierto los cofres ni nada, ¿vale? Pero vamos a, he visto un par de cofres Que a ver si doy con dónde estaba, ¿vale? Porque lo he visto y diría, me cago en sus muertos, que aquí hay más cofres Oye, muchas gracias a todos por estar ahí, de verdad, se agradece un montón Entonces, uno, creo que están en la misma planta, si no mal recuerdo creo que es en la segunda, ¿vale? En esta, ahí hay un cofre, pero es que creo que hay más No sé si es por la derecha, había uno y por arriba había otro O era en la tercera planta, ya es que no me acuerdo bien, pero lo he visto, digo, hostia, digo, párate Y he quitado el juego, digo, tengo que, a ver si era por aquí Esto tengo que grabarlo porque evidentemente pues Que no recuerdo en qué planta era Pero vamos a buscar, ¿vale? Hay uno abierto, o sea, no es Creo que en esta planta no era, ¿eh? Creo que era en la otra O era en esta Aquí hay que ponerse la caretita Para poder pasar por ahí Ya me la quito No, pero aquí no era, aquí era el boss Y teníamos este, no, 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 era, eh, era atrás Era atrás Vale, vamos atrás Mira, hacemos una cosa para que no se os haga pesado Lo busco y ahora lo seguimos, ¿vale? Vengamos allá Vale, chicos, mirad, aquí ha llegado un cofre Hostia, su puta madre Es que encontré dos, pero ahora solo veo uno, tío Pero bueno Vamos a ver lo que hay en este cofre Que yo todavía no lo he visto, ¿vale? Cascables de plata Vale Vale Esto no era lo que buscaba el alcalde Dame una caza Creo que sí Creo que es lo que buscaba el alcalde Creo, ¿eh? O sea, pues yo juraría Que encontré otro cofre Pero bueno, vamos a llevarle esto al alcalde Ya tengo curiosidad Vamos allí y ahora volvemos, ¿vale? Para no haceros el camino muy pesado Vale, chicos Aquí estamos en la puerta del alcalde A ver si esto es lo que buscaba Tiene los caques Por fin, tío Quiero tener a los ladrones ¿Pero qué tontería dice? ¿No fueron los ladrones? ¿Estaban en los niveles inferiores del templo? No entiendo nada ¿Cómo diantres acabaron allí? Sea el motivo Que sea de igual Lo importante es que lo ha recuperado Por fin estamos a salvo Muchas gracias, aventura y loceta Este anillo Como muestra de mi aprecio Úsalo con cabeza Anillo ofensivo Guarda A ver qué hace este anillo A ver si nos conviene Que bueno Una rica familia Con propiedades místicas Estoy seguro que te será De ayuda en tu aventura A ver No, este no es Duplica la fuerza Hostia Esto nos puede Claro No podemos llevar a defensivo Pero nos puede venir muy bien Para el jefe, tío Le quitaríamos el doble de vida, tío Chicos, mira Vamos a hacer una cosa Dame un segundo Un segundo Eso no va a ser nada Voy a buscar en el templo Que me pareció Ver dos cofres Lo juro Y si no lo veo Pues nada Nos vamos por el jefe Sin más, ¿vale? Venga Vamos por allá, chicos Vale, chicos Pues he llegado al jefe No he encontrado ningún tesoro más Sería cosa mía Vamos a enfrentarnos a él A ver si hay suerte A ver qué vida le quitamos ahora El doble de daño O el doble de daño O sea, que vamos allá Aquí más que nada Es esquivar ¿Vale? A los putos vampiros Esto Mira, mira Y ahora Y ahora me como un mojón Guau Es que no le doy, loco Que aún así Que poca vida le quito A este, tío Nada, hay que matarlo así Tío, no hay otra Hombre, quizás Se le quito un poquito más de vida Pero es que como le quitaba tan poco Pues Hostia, veía que A cuando él tenga más vida O sea, menos vida que yo, ¿eh? Madre mía Me han dado otra vez, tío Esto me va a llevar Intentos varios, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Hostia, este jefe quita ya Mucha vida, loco Y ya no hay más farmeos Es decir, ya no Encima no le das Encima no le das Encima no le das Transformate, puto Va, me han dado otra vez, tío Me ha quitado muy poca vida, ¿eh? Y estamos con el anillo ofensivo, ¿eh? Joder Me pica la nariz Es que ahí me dan otra vez, tío Y otra vez Joder Es un segundo solo, ¿eh? Lo que tenemos para darle Y para colmo Otra cosa Es que era Hostia, tío Hostia, tío Encima yo voy a que me den La poción que tenemos de vida No cura nada aquí, ¿no? O sea, es como si no pudiéramos curarnos aquí con la poción ¿Sabéis? Es como si no funcionara Venga, va, 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 va ¡Venga, puto! ¡Venga, puto! Mirad lo que le llevo quitado de vida O sea Y mírala a mí, tío Nada, no lo doy Joder Hay que Creo que En este try No lo vamos a matar, ¿eh? Porque estoy a cuatro toques de morir ¡Oh! Y me han dado encima, ¿eh? Joder, puta ¡Venga, ya! Pues es que Muchas veces se abren tanto los murciélagos Que no hay manera de De esquivarlos, ¿eh? Es que te dan, tío Muchas veces Se abren muchos y te dan ¡Venga, transfórmate ya! Y fijaros todavía ¡Oh! Ni un 25% de la vida O sea Esto va para largo, chicos Y ahora no lo doy ¡Ja, ja, 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 ja! Yo pensaba que con el anillo ese, tío Cuando lo he encontrado Digo Ah, ya me matan, tío Me dan otra vez y matan Yo pensaba que lo íbamos a A lograr Con ese anillo Digo, le vamos a quitar El doble de vida Y se va a notar Pero es que no se nota, tío Y yo estoy ya muerto Me dan otra vez y muero ya Es que fijaros La santa paciencia Ya estoy muerto Ya estoy muerto ¡Ey! Vamos otra vez Mira, había hecho una partida Hasta afuera Por si acaso, tío Pero qué va Y es que, pa' colmo Si me equipo la poción Aquí no me puedo curar, tío Mirad Sí, aquí sí Pero una vez que empieza el jefe No, tío ¿Sabéis? O por lo menos yo lo he intentado Y no me ha funcionado Me la equipo por si acaso Pero no... Venga, vamos Vamos a darle Try, try Hasta que lo consiga ¿Vale, chicos? Venga Vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío A ver Tonto Le quito la misma vida Con el anillo De ataque Que si llevo este defensivo Entonces yo pienso Que en realidad Los anillos No funcionan Con los jefes No Uy, me he dado, tío Tontos Pero es que el caso Que la poción Tampoco funciona Ah, mierda La poción No funciona, tío Que no lo estoy dando ahora Pero que Que en varios strikes Que he intentado No ha funcionado Entonces lo tienes que matar Con la vida Que te alumbra ¿Sabes? Oye, claro Me pongo la poción Defensiva Porque yo no sé En realidad Claro Yo sé que yo a él No le hago más daño Del que le hago Con el otro anillo Tampoco Pero Creo que la misi Me hace menos daño Con el anillo defensivo Entonces No sé, tío Pero es muy lento El jefe Este Muy desesperante ¿Sabes? Porque echas en matarlo Media hora, loco Mirad la vida Que Yo no sé Si hay algo Por ahí Secreto Que se me escapa Porque encima Él te da Y mirad la vida Que te saca Entonces, claro Él te da Me alimento 20 toques Están muertos Y tú a él Le tienes que dar 100, tío Encima Fallas Pues tienes Un segundo Para darle No te puedes Alejar mucho De los murciélagos Para cuando Se transforme En liñarle Pero tampoco Puedes estar Cerca Porque Como salgan Muy dispersos Te dan Porque si van así No hay problema ¿Vale? El El problema Es cuando se abren Así muchos Ahora se te da Cabrón Y no tienes Donde meterte Porque cogen Toda la pantalla ¿Sabes? Así da igual Así me lo mato Pero es que Ahora me han dado Pero bueno Que me entendáis Que hay un momento En el que salen Los vampiros Que es el malo ¿Veis? Ahí no había Donde meterse Y ahora otra vez ¿Dónde me meto? Te dan un toque Y un toque Mirad lo que supone De vida Y eso Que tengo El anillo defensivo Que yo creo que Si me está Protegiendo Tampoco hay un patrón Digamos De De transformación Por lo Poco Que puedo Observar Y el Queso Mira Es que Tío Es Un segundo Lo que tienes Para darle Mira Ahora ¿Ahora qué hago? Y el caso Es que Se le quita Muy poca vida Y ahora He mandado También Y encima Lo he probado Mira Ahora ¿Qué haces? Te dan abajo Hay veces Que es suerte Ahora me voy Para él Y mira La poción No va No furula La poción Le doy No No puedo Guardar Solo puedo Cargar Caminando No puedes Tienes que Caminar Pero cuando Haces El cambio De dirección Tienes que Correr Si no te dan Encima Me dan Más Es como Un jefe De Dark Souls Para que se hagáis Una idea Pero sin pociones En Dark Souls Tiene los estu O lo que sea Aquí no tienen nada Porque tienes una poción Y encima no la puedes usar O sea que No sé yo Si es mal diseño Del jefe Si es un bug Mira Ahora ¿Dónde me meto? Oh Y mirad Las veces Que le da Mira lo que yo Quiero Y esa es la vida Que tengo No hay más Venga Oof Claro Cuando te Sale todo esto En perfecto Y te ve con más vida Del jefe Porque se anda Pero claro En cuanto te dan Tres veces Te baja la vida Mucho Y es mucho Rato así O sea Es que mirad La vida Que le quito Y ahora que Mirad la vida Que le quito Ridículamente Ridículo Ahora ya me dan Dos veces Tres Es muy complicado Aquí me ha dejado Yo no sé Cómo no me ha dado ahí Pero bueno Y le quita ahora Más vida Que antes En un try Que le hice Y estuve bastante tiempo Con el anillo ofensivo Que en teoría Es el doble de vida Lo que le deberíamos quitar Porque haríamos El doble de fuerza ¿Vale? O sea Pero parece que Con este jefe Se le ha ido la Yo creo que es un Bugatti ¿Vale? Yo creo que es Bug Aquí el problema De por medio Cuando le das por medio Es que se abren mucho Ve, mira Botón de poción Le estoy dando Y no va No va ¿Dónde te metes? Si es que Mira, ¿ves? Estoy ya tres toques De morir Que es lo que os digo Que a él hay que darle 40 Mira, mira, mira Mira lo que se abren Los murciélagos Si ves que no puedes Es cuestión Muchas veces De suerte La vida Que le he quitado Ni la mitad Ni la mitad Ni la mitad Loco Ahí es lo Chumbo ¿Veis? Ahí es que Como en el medio No tienes donde meterte Tío Madre mía Vale, gente Mirad donde estoy Pasa algo Os explico ¿Vale? He hecho un corte Ya lo sé Bueno, a ver Resulta que yo veía Que le quitaban Le quitaban Muy poca vida A ese jefe Y me di cuenta De una cosa Que en el equipo Tenía Me faltaba Me faltaba Una espada Porque veis que Está la hilera De Anillo Y arriba Falta una espada Pues bueno Cagarse el orito Hablando con uno y con otro En la taberna Me dice uno Ay, tienes una nuez No, una semilla del árbol Y es verdad Y me he acordado de esto ¿Vale? Entonces Yo os muestro Para que lo veáis Porque esto es lo más grande En el mundo No se puede matar al jefe Es imposible matar al jefe Que mirad Te comes Esta semilla ¿Vale? Te la comes Se le da Y le das a comértela Y ahora Hablas con el árbol Es que, tío Muchas veces estos juegos A vos que entendéis Nuestras palabras Mi nombre es Roda Soy uno de los árboles gemelos A los que dieron vida A las diosas En los tiempos de Ys He escuchado Ese placentero sonido Me ha despertado De un eterno letargo La canción aflora recuerdos Oh, espadachín Viajar hacia mi hermano Hacía mi hermano Pues a sus pies Ya haréis una espada De plata Vamos a viajar A su hermano Ahora nos vemos Vale, chicos Aquí tenemos A su hermano ¿Vale? La oscuridad Acecha de nuevo Al mundo Trae otra pesadilla A Is Oh, espadachín Vuestro viaje comienza La luz plateada Os guiará A la esperanza Y a la destrucción No perdáis el rumbo No os dejéis engañar Abrid vuestro corazón Una luz plateada Empieza a brillar A través de las raíces Del gran árbol Espada de plata 15 daños más Y si nos ponemos El anillo Que no sé Si hará Efecto Vamos a por el boss Vale, chicos Es mi primer Trae Después de haber Conseguido la espada De plata Que no sabía Ni que existía Tío ¿Vale? A ver ahora Que daño le hago Al jefe A ver Él me hace a mí Casi el mismo daño El me hace a mí casi el mismo daño Vamos Madre mía Loco Sabía ¿Sabida cuenta? ¿Sabida cuenta? ¿Sabida cuenta? En estos juegos Os juro que llevo Más De dos horas Intentando matarlo Pensaba que era Con el daño que le hacía antes Es un asco Es un asco Pero bueno El jefe más pesadilla Al que Madre mía La espada de plata Y todavía Tiene que Ah Tío Yo soy tonto también Y todavía me tienen que matar A ver esto Es que así Tío Claro Le das diez Toques por ahí Y ya cayó Tío ¿Sabes? Pero ¿Cómo sabes tú Que tienes que Mira ya tío Que Ay no le he dado tío Su puta madre Ah pero ya está muerto tío Es que Es que Mirad Antes no Claro Yo es que Pensando Digo Un vampiro Llevo escudo de plata Armadura de plata Aún así Mirad toda la vida Que me quitaba Digo Algo pasa Es que mirad tío Es que Creo que no me quita Ni la misma vida La madre que lo parió Loco La madre que lo parió El tomo de Is El tomo de Is Supongo que ahora saldremos Por aquí No sé esto para qué es Parece que antes Se elegía aquí Una especie de estatua Ha dado golpe a la puerta Pero no se mueve Ni un ápice ¿Qué pongo ¿Qué pongo? Los tomos No, no Tendré que llevarle Los libros a ese Después volver tío Yo creo que sí Que va a haber que llevarle Los libros Bueno tío He matado al jefe Con eso ya me vale Este episodio Me cago en la puta Nos vemos en el siguiente Videito tío Uff Lo he pasado mal Os juro que uno de los cortes Me ha llevado unas dos putas horas De intentos tío Uff Venga nos vemos en el siguiente gente Un abrazo Chao